Quedan restos de tu pelo sobre la almohada Quedan restos de tu olor cuando estabas mojada Cerrás los ojos para ver ese instante de magia Cataratas en tu piel, un Atlantis salada Yo te seguiré por donde vine hasta que lleguemos Al final del amor Extremos de papel, incapacidad Tristes versos Parados Música 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 Yo te seguiré por donde vine hasta que lleguemos al final del amor Música Extremos de papel, incapacidad Música 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 Música